Lo que ha sucedido en una acción popular por un juez parcializado, porque es un juez del departamento del Beni, nacido allá con la presión social y política de ese departamento, que ha concedido una tutela, lo que ha hecho es simplemente anular una sesión de la Asamblea Legislativa Departamental que se hizo el domingo pasado. Sesión que lo que nosotros pensamos que se buscó es un posicionamiento político. La gobernación de Santa Cruz en la cabeza de Mario Aguilera ha actuado responsablemente en el marco de la ley 339 en el marco de la constitución para defender los límites del territorio de Santa Cruz. Una competencia que es del Ejecutivo Departamental, pero lamentablemente autoridades del Legislativo han querido llevarlo al tema político, al tema confrontacional, que eso lo único que nos está trayendo son los sinsabores como la resolución del día de ayer. Pero sin embargo, esta resolución no puede afectar este procedimiento que está previsto en la ley, que está previsto en la constitución. Ese juez lo único que ha hecho de manera efectiva es anular la sesión de pisos firmes, que entendemos que es una cuestión política que no afecta en lo absoluto el tema legal que nosotros estamos respaldando y protegiendo el territorio. Llama la atención el descuido que ha habido en la gobernación de Santa Cruz desde el mes de octubre hasta febrero, cuando recién reclamamos de manera formal y vehemente al Viceministerio de Autonomía de que existía la incongruencia y la inconsistencia en nuestros límites en el departamento, sobre todo en lo relacionado con el límite con el departamento del Bénin. Lo reclamamos el 23 de febrero, no recibimos respuesta, pasamos a reclamar en el mes de marzo, el 5 de marzo hicimos el reclamo ante el mismo Viceministro de Autonomía indicándole de que no habíamos tenido respuesta y que ese decreto 50-50 estaba violando nuestros límites que nosotros teníamos contemplados desde el año 2016 conforme el último informe del CIOT que nos proporciona el Viceministerio de Autonomía. Como el Viceministro de Autonomía no nos informó y no nos contestó, reclamamos a la Ministra de la Presidencia, pero esta vez indicándole de que su Viceministro se había extralimitado en sus declaraciones públicas porque recordemos que el Viceministro había dicho de que los límites entre Santa Cruz y Bénin eran límites precisos en base a una ley de 1914, nosotros le dijimos como Gobernación de Santa Cruz que esa ley tenía límites simplemente referenciales porque no permitían establecer con precisión con coordenadas georreferenciadas en el territorio donde estaba el trazo del límite entre Santa Cruz y Bénin y le dijimos a la Ministra que rechazábamos las declaraciones del Viceministro de Autonomía y es ahí donde el Viceministro de Autonomía aparece ya ante el Gobernador del Departamento de Santa Cruz el arquitecto María Aguilera y se reúne el día 12 de marzo del mes pasado de este año viene a la ciudad de Santa Cruz y se compromete, como ustedes verán en el acta de la reunión donde firman el arquitecto María Aguilera, firma el Viceministro, firma la cacique del pueblo chiquitano Maida Peña y la cacique también de la comunidad de piso firme y se establece la reunión del 13 de marzo en la ciudad de La Paz a efectos primero de resolver la coyuntura del censo en comunidades de piso firme Bellavista y las comunidades aledañas al límite entre el departamento de Bénin y Santa Cruz y es ahí donde se resuelve esta coyuntura del censo 2024 pasemos a la siguiente acta en esta acta como ustedes podrán ver en los puntos 3 y 4 se establece en primer lugar de que piso firme será censada como del departamento de Santa Cruz pero por qué va a ser censada como del departamento de Santa Cruz porque los límites son imprecisos solamente se va a aplicar la cobertura de límites del año 2012 que se utilizaba en el censo 2012 en los casos en los que los límites sean imprecisos entonces ese es el compromiso número 3 que se firmó con el viceministro de autonomía el comandante del IGM la directora del INE las autoridades originales del lugar y en el punto 4 observen establece que a partir del 15 de abril es decir en este mes se va a trabajar en mesas técnicas donde ya participe la gobernación del Bénin porque la ley 339 establece que cuando no existan límites precisos se deberán de precisar en una mesa de conciliación entre ambas unidades territoriales en este caso entre Santa Cruz y Beni